A continuación vamos a construir pirámides con coordenadas. Vamos a la pestaña Insertar, Gráficos, Gráficos de dispersión con líneas suavizadas. Quitamos los elementos del gráfico hasta dejar el área del gráfico en blanco. Como ya lo tengo insertado en la aplicación, lo voy a suprimir. Creamos la tabla de datos de entrada para el tipo, el lado, la altura y el número de lados de cada una de las pirámides. En tipo podemos seleccionar pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal o hexagonal. A cada vértice de cada una de las pirámides le asignamos una letra. Para la triangular sería A, B, C y D. Y ubicamos el eje de coordenadas en X y en Y. Para este caso serían el vértice A. Para la pirámide cuadrangular, nombramos los vértices como E, F, G, H, I. Y el eje de coordenadas lo ubicamos en el vértice E. Para la pentagonal, los vértices serían J, K, L, M, N y O. Y ubicamos el eje de coordenadas en el vértice J. Para la hexagonal, los vértices serían P, Q, R, S, T, U, V. Y el eje de coordenadas en el vértice P. Estos vértices se nombran para poder hallar las coordenadas de cada punto. Según la pirámide que elijamos en el cuadro de datos de entrada, para el color amarillo tenemos las coordenadas de la pirámide triangular. En el color azul están ubicadas las coordenadas de la pirámide cuadrangular. En el verde de la pentagonal y en el gris de la hexagonal. A continuación se muestra cómo llenar las coordenadas de la pirámide triangular. Para el vértice A, la coordenada en X sería 0. Que de ahí está ubicado el eje de coordenadas. Y en Y también sería 0. La coordenada en X para el punto B sería el lado dividido por 2. Y para el eje Y sería la raíz del lado al cuadrado menos el lado dividido por 2 al cuadrado. Negativo. Para el punto C en X sería el lado, el valor del lado. Y en Y sería 0. La coordenada del punto D en X sería la misma coordenada del punto B. Y en Y sería el valor de la altura. De esta misma manera se hallan las coordenadas de las demás pirámides. Teniendo en cuenta la ubicación del eje de coordenadas. Luego de tener todas las coordenadas, en el cuadro cálculo de coordenadas, seleccionamos el área de gráfico en blanco. Vamos a la pestaña diseño de gráfico. Seleccionar datos. Empezamos a seleccionar los lados de cada una de las pirámides. Para la triangulada sería AB, BC. Seleccionando las coordenadas para el eje X y el eje Y de los puntos B y C. Separados por punto y como CA, AD, BD y CD. Para la pirámide cuadrangular se hace lo mismo. Para el lado EF, FG, GH, HE, EI, FI, GI y HI. Sería seleccionando las coordenadas correspondientes en X y en Y. Por acá uno de los puntos. Para la pentagonal sería lo mismo. Teniendo en cuenta que siempre los lados deben ir unidos. Y para la hexagonal, los lados PQ, QR, RS, ST, TU, UP, UV. Las coordenadas correspondientes en X y en Y separadas de punto y coma. Finalizamos en aceptar. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona la aplicación ingresando los valores del lado A y de la altura H. En la tabla cálculo de coordenadas aparece el tipo de pirámide seleccionada con sus respectivos vértices. Para la pirámide cuadrangular varían los vértices. Lo mismo para la pentagonal. Y tiene seis vértices. Y tiene seis vértices. J, K, L, M, N y O. Colocando las coordenadas de estos vértices en las respectivas columnas. De tal manera que al seleccionar el tipo de pirámide en el gráfico me aparezca la correspondiente. Para la pirámide hexagonal. Para la pirámide hexagonal aparecen en las columnas grises como se había mencionado anteriormente. Se crean las tablas cálculos para hallar el volumen de la pirámide. Con la ecuación correspondiente para cada tipo de pirámide. Lo mismo para el área de la base. El área lateral. El área lateral. El área de la pirámide. El perímetro de la base. El apotema de la base. El rayo de la base. El rayo de la base. Para que en el tipo de la pirámide me aparezca la lista desplegable con las opciones que se puede escoger. Organizamos una lista aparte de los datos que queremos mostrar en la lista desplegable. Nos paramos en la casilla. Y 6. Vamos a datos. Validación de datos. En la casilla de datos. En la casilla que dice. permite permitir. Vamos a la lista. Y en origen. Seleccionamos. Lo que queremos mostrar. Lo que queremos mostrar en la lista desplegable. Veamos en aceptar. De todas partes desplegable. En la casilla de datos. En la casilla. Y 6. no se ha seleccionado el tipo de pirámide entonces que me aparezca ingresar tipo de pirámide esta ecuación me quiere decir que si ya se eligió el tipo de pirámide y en la casilla I7 no hay valor entonces que me aparezca ingresar valor y si no que me lo deje en blanco lo mismo se hace para la casilla siguiente y para el número de lados se utiliza la función SI teniendo en cuenta el tipo de pirámide que se elige si es triangular que me coloque tres lados si es cuadrangular cuatro cuatro si se elige una pentagonal cinco y una hexagonal seis y si no que deje la casilla en blanco en la tabla cálculo de coordenadas también se utilizan las funciones lógicas I para cada uno de los vértices de la pirámide en que se elige para el caso de la pirámide triangular en el primer vértice aparecería A si se elige una cuadrangular en esta primer casilla sería E para la pentagonal J y para la hexagonal P si no se ha elegido si no se ha elegido entonces deja la casilla en blanco lo mismo se hace para las casillas siguientes teniendo en cuenta el número de vértices para cada una de las pirámides si es para la pirámide cuadrangular se utilizaría una casilla más para ubicar el vértice I para esta fórmula como en la triangular no hay este vértice aparece las comillas queriendo decir que deja esta casilla en blanco si se elige la triangular lo mismo se utiliza para la pentagonal y para la hexagonal que ya serían todas las casillas de la tabla en cada una de las casillas correspondientes a los vértices de las pirámides también se utiliza la función SI de tal manera que tenga en cuenta el valor del vértice correspondiente según lo que se elija en la tabla de datos de entrada que estos valores sean ubicados en las columnas seleccionadas para cada tipo de pirámide en este caso para la hexagonal serían las columnas que están pintadas de gris en las columnas que están ordenadas destinadas a la otra por el lado se los quedan centros en las tablas de la mitad y se los dejamos y de una och se enfiert se los dejamos Para que no me aparezcan los valores de los cálculos sin haber ingresado los datos de entrada, también se utiliza la función Sí, de tal manera que según lo que se elija en el tipo de pirámide, me aparezca el valor correspondiente. Según el cálculo que se está buscando. Y si no se ha elegido ningún tipo de pirámide, estas casillas de la tabla cálculos quedarían en blanco.